Cuatro horas de copción en hoja de plátano con el gran Chema. Estamos llegando a la galería estudio de Chema. Bienvenido, Yeti. Vamos entrando, mirá. ¿Quién te iba a decir que la cocina, la bruta cocina, me iba a hacer terminar haciendo cocinar en una galería? En una galería de arte, mirá. Muy bueno. Miren, miren lo que es esto. Que es el lugar más híbrido, ¿no? Yo llevo, mirá, mirá el equipo que tienen acá para filmar, o sea, me están esperando para que filmemos. Mirá, mirá cómo está todo acá. El genio de Chema, cómo organizaron todo. Mirá. Tenemos parrilla. Esto es un disco, ¿no, Chema? Sí, es un disco de hierro vaciado. Sí. Está fosfatado para evitar la degradación. Y vamos a cocinar con leña de mezquite. Sí. Y plancha de hierro vaciado. Bien. Esto incluye ya en el asador también. Aquí vamos a las tortillitas. Fueguito en una carretilla está haciendo. Ojo, es medio bruta cocina. Nada. Tendré todo el sabor a la proteína. Picaña de velociraptor, diríamos los híbridos. Bien, va. Corte al carnáceo. Corte al carnáceo. Corte al carnáceo. No, del que no da risa. Es importante. No, del que no da risa. Por favor, no digamos eso para ver si me cierran el canal. No, no, no. Comino. Este es el condimento que no le importa a nadie porque nos importa un comino. Sal con ajo. Sal con ajo. Sal con ajo. No hago la rima, por favor. Sal con supositorio para vampiros. Vamos al árbol. Televisión en vivo. Ah, mirá. Ahí está. Esto es verdad. Esto es comunidad verdad. Chema está apuñalando un árbol acá. Y vamos a hacer con el árbol apuñalado, con un plátano apuñalado. Vamos a envolver la carne, ¿no, Chema? Es correcto. La vamos a envolver para que guardemos toda su jugosidad. O sea, ¿ustedes entienden el nivel de locura que estamos viviendo? Esto sí es híbrido. Vamos a hacernos flexibles. Bien. A ver, Yeti, ¿me ayudas? A ver si te ayudo. A ver si alguno me agarra la cámara. Bien, ¿cómo lo hacemos? En mi vida flexibilicé un plátano. Suena medio fuerte, pero... Nada más hay que ponerlo. Y fíjate cómo va a empezar a cambiar el color. ¿Ya viste? Ah, mirá acá, vení, mirá, mirá. Mirá acá. Se pone más blanco. Tenemos el contraste que tenemos, pero bueno. Hay que empezar a voltearlo. ¿Dónde estás? Sí. Para que tampoco se nos vaya a pasar. Vamos a quedar con el aroma a humo. Ahí las chicas después van a decir, esto es tan ahumado. Esto tiene plata. Hasta con lo cara que está la carne en Argentina. Hacer un asado es una exclusividad ya. Bien. El secreto es que cambia de color. Sí. Cuando cambia de color, yo ya sé que está. ¿Qué tiempo es aproximado de un lado del otro? Te vas a dar un minutito. Bien. Y después lo vamos a dar vuelta y va a ser el otro lado. Exactamente. Ya está. Listo. Uy, la cagué. Rompelo. La cagué. No, no pasa nada. Es bruta cocina. Es bruta cocina. Esto es así. Ya saben cómo soy. Pratícame por qué estoy llorando. ¿Qué es? ¿Qué es? No. Me está dando el humo con todo. Bueno, haces... Escuchame. Hacés un asado en un fuego en una carretera, lo podemos correr donde quieras. Bienísimo. Venga. Vamos. Si lo vas a envolver, transversarla. Esto me encanta. ¿Sabés qué? Después te voy a enseñar algo yo. ¿Cuántas horas le vamos a poner a esto? Cuatro. Cuatro horas de cocción en hoja de plátano con el gran Chema. Vamos. A sellar el carnasio ahí. El tiranosaurio Rex a la parrilla. Como dice mi amigo que mañana grabo con el Robert Grill, ¡Que chille! Chema, yo lo único que te voy a pedir es que... Nada, que lo des vuelta vos. A ver, unos tipitos por ahí. No. ¿Cómo pinza? Esto se da vuelta con la mano, Chema. Claro. Esto se da vuelta con la mano. Lo vamos a ver. Cuando esté lo agarramos acá, pum. Dale. Lo bruto. De una. Escuchame. Con la mano, Chema. Quemate y no digas nada. Bien. Mirá. Me encanta eso el tío de la marca. ¿Eh? Ahí. Híbrido. Para que después no digan, viste, Yeti, vos no te animaste ni a agarrar una pala. Mirá, acá está. Listo. Ya está. Con esto es suficiente, ¿eh? Por Dios, no más. ¿Qué estás haciendo, Chema? Está tocando la flauta, Chema. Estamos atizando el fuego un poco. Qué nivel. Qué nivel. Y yo con el soplapete. Y el tipo, mirá. Yo estoy fascinado con tu soplapete, hermano. Le mostré el soplapete a Chema. Es más, lo podríamos hacer, Chema, te digo. Vamos a meter el carnáceo. ¿Tenemos para ahí los tuétanos? Nos pasa. ¿Cuál es el tuétano? El hueso. El hueso del... Ah, el tuétano. El tuétano. ¿Sabés lo que es el tuétano? Esperá, esperá. ¿Por qué? El tuétano es el osobuco nuestro. Y ustedes lo usan un montón. Mirá, lo cortan a la mitad. Esto cuando vuelva, cuando vuelva hacemos el tuétano así. Lo cortan a la mitad, ¿ves? Y lo usan para todo. Hasta lo hacen a las brasas también. A las brasas. Increíble, increíble. Anoche comí tuétano. Vamos a guardar uno para hacerlo a las brasas. Dale, genial. Un poco de polvo de ladrillo. Polvo de ladrillo. Pimentón, nene, pimentón. Si no sabés que el pimentón no está siguiendo Bruta Cocina. El de Rafa Nadal, el que ha ganado 11 veces. Mirá, el de Rafa Nadal, acá está bien ahí. El que estamos usando el de Rafa Nadal acá. Laurelín, Laurel. Laurel, la hoja de los ganadores. O la hoja del César, porque el César tenía una corona de laureles. Sí, claro, sí, cierto. La hoja del César. Tomá, mirá. Yeti, cuánta cultura que tenés, ¿eh? Todavía no terminé secundario, pero lo voy a hacer. Polvo de supositorio. Supositorio para vampiro en polvo con salario es eso. Salario. Bien. Rematamos con un poco de pimienta tornada. Picantona molida. Disculpen a todos por este... Ustedes saben que yo no soy youtuber o blogger. Disculpen si hay como cambios de colores. Estoy haciendo lo que puedo. Vamos, tapamos. Vamos a ponerle cerveza obscura. Bien, una birrita ahí. Bien. Asa, cómo sonó. Para que no tenga sed. Es correcto. Chema, ¿le vas a poner brazas arriba? Arriba y abajo. Es correcto. Esa, bien, ¿eh? No anda tan mal el Yeti, de ojo, ¿eh? Ah, cada de una. Ah, ahí me sorprendiste. Ahí me sorprendió, ¿eh? Y destapa la cerveza, Yeti, ¿por qué? Cuatro horitas, tomamos una birra, hablamos un rato y venimos a ver esto. ¿Qué es esto, Chema? Esta es una cerveza especial que solo se hace en Navidad. Guardé... Me encanta y solo la venden en Diciembre. Y guardé un cartoncito para compartirlo contigo. Ese es Chema, ese es Chema. Ah, una negrita es. Una negrita. Es una negrita. Salud, Chema. Saludita. Salud, mis híbridos. Comenzamos. Híbrido. Vamos a ver qué comemos acá. Estos son los cuchillos que fabrican ustedes en Emberwood, ¿no? Es el cuchillo barbado, que es el hijo rudo de la familia. Este es el clásico de Chef, para hacer el chop chop. Sí. Y este es más tipo un corte japonés para pescados, cortes delicados. Cinco horas después. Sí, la mesa. Sí. Aquí va a tener el honor el buen Yeti de probar el primer taco con los invitados. Honor. No, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Esto me parece que es otra cosa. Me parece que ese gesto es universal. Yo quise hacer así y... Es que la profundidad de la cámara no da. Como lo haga, no, no. Parece otra cosa. Mejor no. Mirá. El mezjunjocio ahí, híbrido, que hizo. Bueno, ¿no se necesita otra vez? Sí. Vamos a probar. A ver, venga acá. A ver qué tal. Venga la mano. Gente, cuatro horas de cocción. Las brasas, ahí con... ¿Con qué tenía? Plátano. Plátano. Ajo. Ajo. Osobuco, que nos lo decimos. Cerveza negra. Cerveza negra. Vamos, eh. Para que después venga allí y me lo coma así, a lo bestia. Mirá. Es increíble. Mirá cómo chorrea. Mirá cómo chorrea. No puedo agarrar. Es una locura. Mirá, mirá. Esperá, esperá. Lo voy a agarrar como dice. Así. Ahora sí. Vamos. Uno, dos, tres. Híbrido. Esto está híbrido. Wow. Qué sabor, gente. Tienen que venir a México si ponen algún día. Yo veo que están todos comiendo ahora. ¿Quieren que yo haga el postre? Sí. Vamos por el postre. Panquecasio con dulce de leche. Y arrancamos con caspa de mono al vino. Y tres embriones de pollo. Por fin, Yeti. Ya me estaba durmiendo. Uh. Apareciste, pía. La verdad que no te extrañaba. Me dejaste en Argentina. Por eso la valija estaba liviana. Seguimos. Batimos el mejunjosio hasta que empiece a espesar. Cuando está más duro que la realidad, le echamos un poco de jugo de vaca. Continuamos revolviendo hasta que quede más mareado que perro en bote. Le seguimos echando jugo de vaca para llegar a la consistencia perfecta. Ni muy líquida ni muy sólida. Cuando levantes el pincha muerto, se tiene que cortar el chorro. No hacerse un hilo. Ahora untamos con mantecula y la mexicana calentona. Tipo, Yeti, enseñale a estos mexicanos lo que es hacer panqueque. Sí, pía, olvidate. Esto lo tengo re claro. Ahora damos vuelta. Se me rompió. Ay, no, Yeti. Otro país al que no vamos a poder volver. Dame un segundo, pía. Sí, loco. No podemos cortar esto. Ahí va de nuevo. No pasó nada. Otra vez el mejunjosio a la calentona. Ahora sí, en la segunda sale. Ahí va. Tipo, bien, Yeti. Igual ese panqueque tiene menos forma que Frankenstein con esteroides. Callate, pía. Servimos y enchastramos con dulce de vaca. Ahora enroscamos como te enroscaba la tóxica en sus mentiras. ¿Te comés un panquecasio? Decilo vos, Chema, maestro. Híbrido. Mi gente, terminamos este día en Guadalajara. Ahí lo tenemos a Chema que está practicando. Mostrá a Chema que está practicando cómo hacer los panqueques. No se olviden de seguirme. Acá tienen otro video si quieren ver. Y seguimos en Bruta Cocina porque este es un canal... Híbrido.